Música 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 Y lo que dice, lo que quiere toca Escucha lo que no quiere, son cosas Que las leyes me lo dirán Quiere ganar el siguiente proceso, se chocan Buscar en el solado, las rosas, como un camillo de espinas Pero hoy un día un poco perdido en mi ruta Digo, por la experiencia de mi vida Hoy un día un poco perdido en mi ruta Digo, por la experiencia de mi vida Porque en mañana me puse a notizar mi vida Y comprobé que el piloto fue por vivir Siempre a mi paso la desolación Fuerte una joven casi siempre se imagina Que puede hacer y deshacer, pero se olvida Que las mujeres también tienen corazón Si tomaron ganas por mi vención Las abandonas con el aire de mi vida Si tomaron ganas por mi vención Las abandonas con el aire de mi vida Si tomaron ganas por mi vención Oye, coge, 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 coge Recibió la carta y la misma dice Que lo de nosotros es a mi posición Que no te hago falta Como en el principio Que amor a distancia nunca te perdí Que busca otro amor Y que de mí me olvides Que en mi vida seguidas Hoy me lo revives Que el daño que hace Tú no te lo imaginas Tú usas en esta carta En el voz y mira Una puñalada del corazón Para que me diste con tu gana Cuando es que el de mí que me miraba No te pierdas que no te hago falta Una puñalada del corazón Para que me diste con tu gana No sabía que se podía tener tanta O podía estar distancia Una puñalada del corazón Para que me diste con tu gana Una puñalada del corazón Para que me diste con tu gana Una puñalada del corazón Para que me diste con tu gana Una puñalada del corazón Te amo, padre Yo no quería decirte lo rubio Pero Voy a tener que decirte Lo aquí en el público Para desahogarme Te acordarás de mí Cada vez que te olviden De otro nuevo querer Te acordarás de mí Cada vez que en dos brazos A la empresa de ti Tú te acordarás de mí Cada vez que otro hombre No te haga Venir Renunciarás a todos Te olvidarás de todos Pero menos de mí Renunciarás a todos Te olvidarás de todos Pero menos de mí Y solo cantando Podrás saltar Del mundo entero Y confluir Mil desplaceres Tú podrás llegar A donde nadie llega Y olvidarme No puedes Porque yo soy Aquel de mi señor Que para amar También hay que sufrir Y por sobre todo Lo que ya no te susto Te acordarás de mí Esa Cantinaero, tráigame la otra copa Si es que quiero mojarme, tengo que mamarme A ver si puedo agarrar esta pena Dígale a ella, que me está lanzándola Por lo que me ha comentado Que muy alegre que sueño Como trabajamiento está Dígale a la bestia del amor Que quiero tu convivencia Que si ella no ha estado mal Me venga a tu bailar Que no te vas Si me ves más la barraña Dígale a ella, que soy Nacho Que soy mi barraña Que solo quiero olvidar Que no te vas Si me ves más la barraña Dígale a ella, que soy una barraña Que solo quiero olvidar Dígale a ella, que soy una barraña Que solo quiero ir a ella, que soy una barraña Si, que no veo, que más no puedo, si yo nunca, nunca me llego, y menos, me he abandonado. Y nunca, nunca, nunca me había tomado, ni menos, me he abandonado, porque me haces llorar. Si, que no veo, que más no puedo, si yo nunca, nunca me llego, y menos, me he perdido, porque me ha perdido. ¡Suscríbete! 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 Ahora le voy a presentar a un tamoreleño que empieza a formar parte de esta agrupación. Se llama Robert. ¡Aplauso para Robert! ¡Suscríbete! Ya le vamos a contar los temas que él va a cantar, pero mientras tanto le va a demostrar ahora que él tiene en la bola. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vete, maravilloso! Si yo nunca nunca había llorado, ¡Suscríbete! 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 Música 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 Gracias.